Señores y señoras, bienvenidos a la comunidad fitness. Una comunidad conocida por su lluvia de hostias. Básicamente y mundialmente conocida por ser una fuente inagotable de movidas fitness. Y es maravilloso. Yo de verdad que me siento como un zorro en un gallinero, en el centro, con todas las gallinas. Y yo ahí tranquilo, sabiendo de sobra que no me va a faltar comida. Por nada chicos, bienvenidos al tercer recopilatorio semanal de movidas fitness. Vamos a empezar con los entrantes para ir calentando el estómago y ni más ni menos empezaremos con el Dinamita. Chicos, el Dinamita no está pasando por un buen momento. Su canal principal más muerto que el amor de ella y su flamante gimnasio cerrado por culpa de Coronita. Pero el Dinamita es un tío que huele el dinero como los tiburones vuelen la sangre. No sé si he dicho huelen o vuelen. Del buamos pasamos al vuelen. Ahora la mano derecha del Dinamita, sí, con la que hacéis vomitar la sardina. La mano derecha del Dinamita, su nuevo Smithers, su nuevo Robin, se llama Camarena. Joder, lo he tenido que pensar. No confundir con Macarena, Camarena. Es que es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. En serio chicos, ¿cuántas veces ha cambiado el Dinamita de mano derecha? Primero fue Eneco alias Batman Science. Y sí, lo vamos a meter. Producción, mete el fragmento. La ciencia. En este canal hay una tradición y las tradiciones se respetan. Cada vez que salga la palabra ciencia, se va a meter ese fragmento. Lo siento mucho. Esto es como las religiones. Eneco, ármate de paciencia, por favor. Sigo por donde iba. La primera mano derecha del Dinamita fue Eneco Batman Science. No, ahora no lo voy a meter. Después, el psicólogo Fitness. Después, un tal Club Fit. Joder, esto es muy complicado. Y ahora, con Macarena. David, ¿no te has planteado alguna vez aflojar con el látigo y darle más suave? O menos veces, yo que sé. ¿No te lo has planteado? Yo me lo plantearía, ¿eh? Al final se van a juntar entre todos ellos y van a formar un nuevo sindicato de trabajadores que se llamará Explosivo Explota. Pero espera, no quiero venderte nada. Bien, pues el Dinamita, junto a su nueva mano derecha, han sacado una nueva cuenta que se llama Marketing para Emprendedores. Sí, me acabo de dar cuenta que he dicho Marketing para Emprendedores y es Marketing para Entrenadores. Y estoy casi seguro de que van a sacar tropecientos, tropecientos cursos. De todo. Pues resulta que esa cuenta se resume en una sola palabra. Y venga, os lo voy a hacer, que sé que lleváis mucho sin oírlo. Se resume en esta palabra. Valor. No he perdido, ¿eh? No he perdido el toque, ¿eh? Venga, a esta invita a la casa. Esta va gratis. Una ronda para todos. No se puede ser tan sumo, es mal. No me puedo, no puedo, no puedo. Dame un segundo. Valor. Vale, os pongo un poco en situación, chicos. Les han preguntado a este dúo infernal, a esta pareja de mastodontes, cómo no parecer pesado cuando intentas vender tus servicios, tus cursos, productos, todo ese tipo de cosas. Y ahora se disponen a contestar. ¿Cómo sabré no sobrepasar el límite de hacerse pesados al vender? Mira, Ángel, una cosa está clara. ¿Cuánto, para no sobrepasarte en el vender, tienes que aportar muchísimo valor? Primera vez, ¿eh? Voy a ir enumerando las veces que hice valor. Tened cuidado, que igual os sacan los oídos, ¿eh? De manera gratuita. En general aquí, obviamente se ha ofrecido, se ha vendido en todas las entrevistas al final, audio feed, primero porque es una pasada y es un regalo. Pero, obviamente, si hubieran sido solo charlas de venta, es absurdo. Entonces, si tú quieres hacer muchas acciones de venta, tienes que hacer muchos directos, muchos vídeos aportando mucho valor. Normalmente lo que se dice es que por cada vez que vendas, tienes que haber hecho 7 acciones de aportar valor sin pedir nada a cambio. Y de, de verdad, aportarlo con ganas de ayudar. Te puedan comprar luego o no. Hay que ayudar a todos, obviamente. Pero cuanto más... Inciso, David, ¿qué pasa? Un tío tan metódico como tú, estornudando a la mano, David, al codo, David. ...valor das, no te van a echar en cara que ofrezcas algo a cambio de dinero, una venta. En el caso de David o mío, ¿cuánto contenido veis nuestro en YouTube, en Instagram, por correo electrónico, por todos lados, totalmente gratuito, que os ayude? Mierda puta. Bueno, el vídeo sigue. Estoy casi seguro de que sigue diciendo valor, valor, valor. Solo ha dicho aportar valor. Se resume todo el vídeo en aportar valor. O sea, su respuesta ha sido... Tienes que aportar... No sé ni lo que ha dicho. Ahí está. Os traigo. Valor. Nos trae a... Valor. Que no se escape. Rompadle las piernas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Parece ser que en el primer curso de Influencer Fitness te enseñan bien tres cosas. Primero, vas a dejar bien claro y lo vas a repetir las veces que haga falta que aportas mucho valor. Como si el valor fuera algo tangible, como si el valor se pudiera transportar en camiones, ¿no? Como cajas llenas de valor. Por favor, no les deis ideas. No les deis ideas. Segundo, si no compran tu producto, usarás el comodín Creencias Limitantes, ¿vale? Le dirás que tiene Creencias Limitantes y por eso no compra el curso. No porque el curso no le interese, no. Esa opción no cabe. El curso es tan fantástico que esa opción no se contempla. ¿Cuál se contempla? Comodín Creencias Limitantes. La culpa a él. Y esto de proyectar la culpa a terceras personas porque no compran un curso, ¿no es un poquito tóxico, eh? Y por último, si el comodín de Creencias Limitantes no funciona, usarás el último comodín, que es el de no estás lo suficientemente comprometido con mejorar tu vida. Y de nuevo, vuelven a proyectar la culpa en terceras personas. Que no me compras mi curso, no estás lo suficientemente comprometido, no vas a llegar a nada en la vida. Técnicas de persuasión. Técnicas de persuasión. Chicos, de verdad, si os interesa un poco esto, buscad Psicología de la Persuasión. Y una vez que veáis un poco la teoría, la vais a saber aplicar y os vais a dar cuenta de que estos hombres utilizan todo el rato la Psicología de la Persuasión. Eh, pero no olvides, son entes de luz, manantiales ancestrales que aportan valor. Por cierto, Macarena, ya te respondo yo a tu pregunta. Sí, sois muy pesados, pero no os dais cuenta de cuánto. Pero muy pesados. Más aún. Espera, espera. No quiero venderte nada. Y los cursos igual son buenos, pero yo no puedo. Bien, chicos, pasemos a la segunda movida semanal. De fitness boy, no estaba muerto, estaba de parranda. Además, como bien nos enseñó la película del Rey León, si tú no olvidas a alguien, sigue vivo dentro de ti. ¿Cómo era la frase? ¿Eso ocurría en el Rey León o me estoy liando? Que sí, coño, que ocurría ahí. Me has olvidado. Simba, me has olvidado. ¿Ves? Que sí, que algo pasó. Algo pasó con Mufasi Simba. Simba, ¿lo ves? Él vive en ti. Simba, tienes creencias limitantes. Bueno, nuestro querido amigo Ernest, que sigue vivo dentro de nosotros, subió unas historias que son un auténtico tesoro. Muy buenos días a aquellos que tengas baja autoestima, que es la mayoría del mundo, incluso las personas que menos te imaginarías. Yo incluso a veces siento baja autoestima. Hasta yo tengo baja autoestima a veces. Hasta yo a veces estoy triste. Yo, que soy un puto dios griego. Es que eso no es la falta de decir, hasta yo a veces me veo feo. Cada mañana, cuando te levantes, te pones delante del espejo y simplemente te miras a la cara. Te levantes y te levantes el pecho hacia delante, con la posición de ser tu propio superhéroe, despertar tus héroes interiores, que es un marido. Mírate a la cara, mirate los daños y te relaja la cara. Ves rozando con la mirada, la barbilla, la candíbula. No fuerces ningún músculo, si notas tensiones, agradecerás la cubita de los ojos. Siente amor, siente gratitud. Siente que ya eres imperfectamente perfecto. Que nadie es perfecto y que eso es lo que crees ser humano. Y ya va. Guapo. Bonito, ¿verdad? Y bueno chicos, llegamos al momento más suculento, más sabrosón, a la perlita más brillante de esta corona. Nuestro amigo Titán subió una historia haciendo press banca, alimentando el buen pechito playero. Y bueno, hasta ahí todo bien, pero en dicha historia puso un texto. Básicamente ponía que él con 14 años ya levantaba 100 kilos en press banca. Yo con 14 años justo, justo me levantaba de la cama. Y bueno, la comunidad fitness no tardó en contestar. O sea, cuando solo nadabas, ¿no? O sea, en esta época. Entonces, ahora tienes 20 años, supuestamente. Y hace 6, cuando solo nadabas, que digo yo que será aquí, pues levantabas 100 de banca. ¿Y con qué? ¿Con qué los levantabas? Con las piernas. Porque si no es imposible, macho. Aquí no hay nada, nada que levante 100 kilos de press de banca. Nada. Vale chicos, si nos vamos al vídeo de Titán, que supuestamente es su cambio en una década. Pues le vamos a encontrar de mocillo. En la historia decía que básicamente él levantaba eso cuando nadaba, con 14 años. Porque Titán, por lo visto, antes de ser influencer, pues era nadador o triatleta o algo así. Vale. Aquí, 2009. Aquí, año arriba, año abajo, me da igual. Aquí tendría unos 14 años. Vuelvo a repetir, año arriba, año abajo. Es que no sé cuántos años tiene actualmente, pero creo que tiene 25, 26. ¿Vosotros creéis de verdad que este cuerpecito, de este mocillo, está capacitado para levantar 100 kilos en press banca? Pero Titán, si no tenías ni cola. Mírate, tío, el paquete. Si todavía no habías desarrollado ni la cola. Por cierto, ¿alguien me puede explicar por qué lleva el peinado de los Beatles? Ahí le vemos. Bueno, aquí, parece que involuciona, o sea, que retrocede. Parece que ahí tiene menos años. 13, 14, 15, me da igual. Madre mía, qué pelos me llevabas, Titán. Qué pelos me llevabas de los Beatles. Joder. Vale, 2011. Entonces, dos años después, ¿veis ese cuerpecito capaz de levantar 100 kilos en press banca? Si en la otra foto tenías menos de 14, en el 2011 ya sí que sí. ¿Veis ese cuerpo capaz de levantar 100 kilos en press banca? En serio. Que yo sé de sobra que la fuerza es muy impredecible, lo sé. Hay personas que no aparentan ser fuertes y luego tienen muchísima fuerza. Lo sé. La fuerza se beneficia mucho del sistema nervioso, de la eficiencia de las palancas, inserciones de los tendones, de muchas cosas. Lo sé. Sincronización motora, o sea, muchas cosas. Pero vuelvo a repetir. ¿Vosotros veis a ese cuerpo capacitado para levantar 100 kilos? Porque otro inciso. Vamos a ver. ¿Tal hazaña de un mocillo con 14 años levantar 100 kilos? Te sacas 37 vídeos. Titán, te sacas 37 vídeos. Otra opción es que quizás igual sí levanto 100 kilos, pero con la inestimable ayuda de yo qué sé, de dos colegas, de otros dos mocillos. Que este press banca ya lo conocemos todos, ¿no? El típico de que tú tiras un poco de pecho y tienes a un chaval dejándose la piel. Es que va cumpliendo años y yo le sigo sin ver capacitado, ¿eh? Yo ahí le sigo viendo incapacitado a levantar 100 kilos. Por mi experiencia, ¿vale? De gente que he visto levantando tal, de unos mínimos de masa muscular. Yo ahí le veo incapacitado y sigue cumpliendo años, ¿eh? Que es absurdo mentir, que no tendría por qué mentir. Pero no hay vídeo. Igual fue con la inestimable ayuda de sus colegas. Joder, es que sigue cumpliendo años y le veis capacitado a levantar 100 kilos. Quietos, no os vayáis. Ya he llegado a este punto en el que estaba cotilleando un poco las redes sociales de Titán. Vosotros sabéis que me gusta analizar las cosas y queoteo como un buen gavilán al horizonte para traeros cosillas. Y me puse a mirar cómo le iba últimamente y me sorprendió mucho una cosita. El bueno subió una foto preguntando, ¿os gustaría ver un día en mi dieta? En cuarentena. Y sube una foto, pues sacando bíceps y posando y enseñando el tipín que tiene. Pero si te bajas a leer a los comentarios, solo hay dos tipos de comentarios. Hablando de los fármacos y riéndose de sus piernas. Yo sinceramente pensaba que Titán recibía más cariño, pero vais a ver, ¿eh? ¿Incluyes los fármacos en esa dieta? Que en poco tiempo has tenido dos lesiones, ¿cómo te has recuperado tan rápido? ¿Hay química? Ja, ja, ja. Full comentarios negativos. ¿Esa combinación de nutrientes que ingieres en tu dieta solo hace efecto en la parte de arriba? Crack. También se va a hacer pierna, crack. O solo hay espejo hasta la cintura en el gym. ¿Y si mejor haces uno mostrando tu ciclo? Mister... Ah, perdón, Don Titán. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Menos mal que vosotros sí que me queréis y me estáis dejando últimamente comentarios súper bonitos. Os llevo aquí, en el coroco. Estáis queriendo a un calvo furioso y malvado que nadie le ha querido jamás. Así que gracias por quererme. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho, que estéis lo mejor posible, que cada vez queda menos. Y chicos, antes de irme, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.